y él justo ahora él no no estaba está bajándose por el río ayúdame sólo es una inocente las cosas no son lo que parecen apuesto a que nos lo encontraremos prontito y no se queda ahí luz pues se ha quedado ahí vamos tú jajaja bien suficiente de bily como para nos matamos eh no 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 se le ocurriría vamos a votar vamos a votar no 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 aún no 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 que haces suicida no, 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 no... como en la casa alta se mató la pasión bueno bueno vale 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 o sea que bueno claro más vale que udir no me pille ahora dios